Hola amigos, hoy vengo a mostrarles este bello par, un par que hace mucho tiempo quería. Nunca en mi vida había tenido unos Cypriotor Accelerator, que es mi modelo favorito de Adidas. Solo lo tengo en tenis, pero lo quería tener en unas botas, por fin pude conseguir estos y créanme que es una auténtica maravilla. La construcción, los colores en vivo se ven muchísimo mejor que en fotos. Acá están los Predator Accelerator. Trae la suela de los nuevos Predator, los nuevos modelos. Están hechos en cuero de canguro. Con respecto a los Predator del 98, estos traen este elástico. Antes no traían el elástico, debían acomodar la lengüeta. Ahí haciendo presión un poco, pero ahora acá están. También lo interesante es que adentro, la plantilla, tiene la forma de los tachones que traían los Accelerator del 98. La misma configuración de tachones traen ahí una plantilla como para hacer una idea de cómo estaban construidos, o la forma que tenían antes. Cuero de canguro. El Predator elemento de goma se siente así como hule. Realmente son súper súper bonitos. Traen también su mochilita. Este color me encanta. Podemos leer la leyenda Predator. Y pues, si en algún momento pueden conseguirlo a un precio bajo, pues no duden en hacerlo. Porque sinceramente no se van a arrepentir. Esto es una auténtica maravilla. Son súper lindos. Se sienten cómodos, aún no los he probado en campo. Pero muy bien por Adidas. Muy bien. Por fin pude tenerlos y no me arrepiento para nada. Aquí tienen una especie de tela para hacerlo un poco más cómodo a la hora de ponerlo. Tal vez a la hora de usar alguna calceta técnica. Lo lindo también es que las rayas se pueden ver acá abajo. Bueno, solo es esta. Acá debería ir la otra, pero no. Solo está ahí el cuero. Una combinación de colores bastante atractiva, bastante llamativa. Yo soy muy fanático de los tacos negros, pero este color me llamó mucho la atención. Para cuando estén jugando y digan, hey, el que andan los Predator Acelerator. Así que... Muy bien. Muy lindos. Fueron de los primeros tacos en traer los cordones tirados hacia un lado. Y deja libre toda esta zona de golpeo para los que les gustan ahí meter el efecto como lo hacía Beckham. Aunque a mí estos tacos me recuerdan a Zidane. Zidane es mi jugador favorito y por fin pude tener unos como los que él usaba. Así que... Esto es todo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!